Especialista José Adelino Pinto es líder de Mercer, Venezuela, que es una empresa consultora de la Corporación Americana Mash MacLehman, y profesor universitario Mashclimman. Lo dije antes mal, lo repito bien. Ahora ya lo tenemos en línea. Y bueno, ¿qué es ese autoconocimiento que es el mejor aliado del líder? ¿Qué nos puedes decir, José Adelino? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Bueno, placer conversar contigo sobre todo de estos temas que tú conoces muy bien y que creo que hay que sembrarlos en el inconsciente colectivo de las personas y de los líderes en las empresas. Sí, comparto contigo esa visión. Hay que volver a recuperar el tema de conocer, conocer el liderazgo, conocer a la gente, todos esos temas y salirnos un poco de todos esos conflictos que vivimos en la policrisis, como yo la llamo, de todos los temas, el tema económico, del tema político, del tema social, y volver a trabajar en los temas de liderazgo, empatía, compromiso, cultura, porque eso es lo que se termina generando crecimiento, autorrealización e ir más allá de tu gestión diaria. Entonces, cuando hablamos del líder y que el líder tiene que autoconocerte, cuando un líder se autoconoce, entiende dónde están sus mayores fortalezas y dónde están sus oportunidades que él debe trabajar. Entonces, cuando tú tienes tus oportunidades claras y sabes que las puedes trabajar o no las puedes trabajar porque no tienes la capacidad para desarrollar esas debilidades, entonces tú dices, bueno, yo me tengo que rodear de gente que me ponga, que me ayude a que mis debilidades las pueda mejorar. Entonces busco gente que sea fuerte en esas debilidades y me complementan y me ayudan a crecer y yo los ayudo a crecer con las fortalezas que yo tengo. Entonces es como una simbiosis, donde ambos van creciendo y se van complementando. Los equipos exitosos, entonces son aquellos que funcionan en ese engranaje perfecto donde realizan las actividades de uno u otro lado y entonces generan realización, generan un propósito, construyen un compromiso y entonces trasciendes. Trasciendes, más allá de la labor que estás haciendo. Y cuando trasciendes, dejas un legado. Y ese legado es el que te termina autorrealizando como ser humano. Claro. Y ahora, pensando en líderes y en el líder que siempre reconocemos como el liderazgo que está como internalizado en nuestros genes, o sea, el hino, ¿cómo un líder puede autoconocerse y reconocer sus debilidades? Entonces, explícame esa parte, porque esa parte no está fácil. Bueno, ahí viene todo un ejercicio que tú tienes que hacer de automidarme hacia adentro, como meditar, empezar a... Incluso llegas en algún momento a mirar un poco en la fe, en la oración. Y entonces yo empiezo a mirarme y empiezo a entender y empiezo a ver y me empiezo a colocar en el papel de otro. Es un proceso de autodescubrir. No hay nada más sabroso en la vida, Graciela, que autodescubrir. Y tú no te autodescubres a los 10 años, a los 5 años, cuando estás... Todos los días uno se autodescubre, Graciela. Todos los días uno se para y uno abre los ojos y mira al cielo. Y uno dice, guau, qué día, qué puedo hacer, qué puedo hacer diferente. Y ese proceso ocurre todos los días. Y todos los días estamos cambiando y todos los días nos transformamos. Entonces, tienes que hacer ese ejercicio. Es un ejercicio de mucha responsabilidad porque implica reconocer lo bueno, que esto es chévere, a todo el mundo nos encanta que nos digan las cosas buenas, pero es también reconocer lo malo. Y es tener la capacidad y la responsabilidad de decir, yo no soy bueno en esto, yo cometo errores en esto. Tengo que tratar en la medida de posible de mejorar en esto. Y eso implica que me tengo que a veces poner en el zapato de la otra persona para entender y desplazar. O sea, esa sería una de las formas. Sí, correcto. Tienes que desplazar. Es que si no te desplazas y no te colocas en la piel de la otra persona, nunca vas a llegar a ese autoconocimiento que tú estás hablando. Porque no existe manera. O sea, yo te puedo leer todos los libros de autoayuda, puedes ir al psicólogo, puedes ir al coach, puedes ir al mentor, el que te quiera. Pero es un ejercicio de responsabilidad tuya para darte y decir, bueno, yo soy bueno en esto. Y no es ser egocéntrico, es que yo soy bueno en esto, yo soy... No, no, no. Es ser responsable de que en esto yo tengo competencia, que soy bueno y puedo hacerlo de esta mental y tal manera. Claro. Pero también parte de la parte negativa, que es la parte más difícil, porque a nadie nos gusta que nos hablen de nuestros defectos. Y nos molestamos. Somos un país, una cultura latinoamericana en general, muy machista, donde hay unos valores de manejo del poder muy importantes. Todo el mundo quiere tener poder. Y eso no ayuda a ese autoconocimiento. La gente cree, yo tengo el poder porque tengo el cargo. Y a veces eso es mentira. Tú puedes tener el poder sin tener el cargo. Porque ahí en fin, una figura que me encanta mucho, que está muy en boga en las organizaciones en este momento, que de hecho nosotros hacemos mediciones de eso, que es el influencer corporativo. Y que es un influencer corporativo. Una persona que no importa cuál sea el rol dentro de la organización, tiene la capacidad de colocar un mensaje en la población de esta organización. ¿Un mensaje bueno o un mensaje malo? Porque el influencer puede ser bueno y coloca, pero también tienes el influencer que te puede colocar un mensaje negativo. Y te puede destruir lo que tú estás haciendo. Y tú puedes ser el mejor líder, pero si tienes un influencer dentro de la organización que te coloca mensaje negativo, entonces tú tienes que ser el líder, pero además tienes que convertirse en el influencer. Y ese influencer viene de conocer a tu organización, conocer a tu gente, entender cuál es el mejor canal de comunicación que debes usar, cómo se transmite el mensaje, y saber lo que pasa de la gente más allá de la oficina. Porque muchos líderes cometen el error de que, bueno, la persona llegó, pero no sabes por qué no llegó. Llegó tarde. No sabes por qué no llegó tarde. Como es que no había luz, el metro no funcionó, se paró, mi hijo amaneció enfermo, no tiempo con quien dejar al hijo. Entonces tienes que empezar a entender la vida de tu colaborador. Sí, tener empatía con tus colaboradores para poder, bueno, llegar ahí, ¿no? Claro, porque es que eso, es que somos seres humanos, Graciela, y todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes. Entonces es mentira que tú consigues el nadie perfecto. Entonces tú tienes que tratar de tener, en medio de esa cantidad de imperfecciones que todos tenemos, podamos construir un mejor ambiente de trabajo. Cuando el ambiente de trabajo y el líder es empático, carismático, agradable, te lleva a un nivel de sentirte cómoda, a veces ni siquiera te importa lo que estás ganando, ni siquiera el salario que te están pagando, porque el que estás viviendo en esa interacción es suficientemente realizado y te ayuda a conseguir las metas que te estás proponiendo. Y cuando el líder, perdón, perdón, me entusiasmo, aquí sigo hablando. No, bueno, es que ya son las dos, chamo. O sea, es que tú sabes, yo y que chamo, perdón, profesor. Mire, profesor, 30 segundos. Es indispensable para las empresas de hoy el autoconocimiento del líder, porque todo eso que tú estás diciendo es absolutamente importante. Es decir, las empresas tienen que, los líderes de la empresa tienen que entender esto. Sí, totalmente. Y por eso se tienen que hacer mediciones, tienes que entender quiénes son los líderes. Y a veces el líder no tiene que ser la persona que tiene más antigüedad de la organización, porque a veces cometemos ese error. Ponemos a gente en cargos de liderazgo solamente por la cantidad de años que tiene la organización. A veces tiene que poner a la persona que tiene la capacidad de amalgamar el equipo y que el equipo cambie. Y de ver sus debilidades y su fortaleza. Así es. Gracias, profesor. Un abrazo enorme. Muchas gracias por el contacto. Gracias. Saludos a ti. Hasta luego. Profesor José Adelino Pinto, líder de Mercer, Venezuela, empresa consultora de la corporación americana Mashclinan. Y profesor universitario, hacemos pausa y ya regresamos con más aquí en el Circuito Exit.